Bueno, mi nombre es Alexander Martínez, ex deportista, yo no sé mucho de política, pero me voy mucho por la parte de la lógica. Ya se habló mucho ya, incluso usted fue muy proponente a la hora de explicar de la parte de la lucha pacífica, y eso se explicó mucho. Yo quiero decirle una cosa, porque ahorita se dijo que con todo el respeto del mundo, porque bueno, yo sé que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas en parte de la libertad de Cuba, más que yo lo respeto. Mi opinión personal es que no se debe, de verdad, decir que no se puede contar como en los países afuera, porque ¿qué es el poder hoy en día? Señores, el poder hoy en día es el dinero, esa es la lógica, el poder es el dinero hoy en día. Y los cubanos en Cuba no tienen dinero por eso, o sea, Cuba no vive del dinero cubano, como ellos anteriormente, con todo el respeto a Alexander, se humilla al cubano en Cuba, no sea que participe ni a la construcción, o sea, ¿quién da el dinero a Cuba? ¿Por qué el comunismo en Cuba vive? ¿De qué vive Cuba? ¡Del dinero de nosotros y de todos los europeos! Señores, esa es la lógica, que dar una pistola, una... Disculpe, yo a ver si me emociona demasiado. Sí, sí, más un poco. Y habla despacio con ese tema. Dale, yo sé, dale, me estoy esforzando. Dale, dale, dale a cada cubano una pistola, un fusil, es darle a Cuba un motivo más para salir con toda la tropa que tienen y decirle al mundo, esto es lo que queremos evitar. Por eso es que el dinero que usted nos da, lo que el timo es en esto. Ese no es el mensaje, el mensaje es, ¿dónde está el poder en Cuba? ¿Qué está haciendo Cuba? ¿Por qué Cuba va ahora a recurrir a Putin y a toda esa gente? ¿Por qué sabe que no tiene dinero? ¿Por qué está fallando hoy en día el comunismo a la idea? Porque no tiene dinero, no tiene cash, te están cerrando. Entonces sí hay que ahogar a todos esos países, a todos nuestros amigos, a la gente, porque cada uno, quizás, yo se lo cuento a un alumno mío, a un cliente mío, porque él tiene su mamá segura del partido, política, se lo cuento. Y dice, wow, en Cuba es verdad que sí, porque si miro no habla de eso, porque él ya mira tanto a su entrenador, a su amigo, a su cantante, a lo que seamos todos aquí, va a decir, a tu pasión en Cuba. Entonces, hay que buscar todos los canales que podamos abrir en los ojos a la persona para que limiten la entrada económica a Cuba. Y cuando en Cuba no tenga más dinero, se va a ir el comunismo, ¿por dónde vino? A la montaña. Entonces, yo pienso, ya que se ha hablado mucho de la parte de la que también estoy muy de acuerdo, pues yo fui uno también de los pocos, que salí, cuando salí, a, y defiendo la parte pacífica. No somos salvajes. Si una cosa tiene Cuba, que fue manipulada, manipulada, pero algo tenemos que hacer el positivo, es la educación. Y fue manipulada, porque al final te das cuenta, todo fue una manipulación. Pero al menos tenemos la posibilidad de poder decir, wow, y pensar cómo uno piensa con el recuerdo del mundo, dos o tres personas en otros países que no tienen esa condición. Entonces, tenemos que ir por la parte de ese intelectual, que al menos nos dejaron, y decir, ¿qué se puede hacer y cómo se puede bloquear? Todos los mecanismos que haya posible que ellos puedan tener menos entrada económica hay que hacerlo. Y sí, hay que tocar la puerta a todos los países europeos, hay que tocar la puerta a todas las personas que de una forma u otra, ahora, no importa el interés que hayan tenido, hayan soportado a Cuba económicamente. Porque tenemos que darle a ellos con la misma moneda que hay ahora ellos. Ellos hablan siempre de moral, de libertad. Entonces, muchos se hacen los ciegos y van con eso a Cuba. Porque todos saben aquí, en Cuba, que en Cuba hay dictadura. Solo que siempre se aprovechan de una forma u otra. Pero vamos a ir con la parte moral, como lo están haciendo ustedes, que se lo veo súper bien, súper bien, decirle, ok, gustan de moralidad, pero su dinero está yendo a Cuba, ¿sabes? Que lo ven, lo ven así, pero como tres o cuatro gente, cinco gente se ven y se dicen, ok, señores, de verdad que tenemos que actuar porque ya se dieron cuenta, que ya se dieron cuenta que se dieron cuenta. ¿Entiendes? O sea, entonces, ese es, sí, es como así. Porque ellos saben, por eso que no se mueven, no reclaman, vamos a ir dándoles. Pero cuando se dan cuenta que ya la gente se dieron cuenta que es así, entonces, van a ir por moral, es decir, vamos a limitar los recursos a Cuba. Y cuando Cuba se da limitar por esos recursos, que no es tema de dinero, que no lo da el pueblo cubano en Cuba, porque el pueblo cubano en Cuba, ¿entiendes? Van, entonces, a ceder, a ceder, y ahí es cuando yo pienso, si se ve de política, que es cuando Cuba va a fallar. El dinero es el poder en Cuba. Y buscando ese punto, ¿y si se puede presionar a los inversionistas para que se vean afectados de la miseria cubana? Por ejemplo, es una idea que yo tengo y que he compartido muchísimo. Si una madre que no tiene comida y vive en Centro Habana, con el hotel Kepinski en la esquina, llega al lobby del hotel con sus hijos y dice, esto está construido en territorio cubano, mi hijo no tiene leche, no tiene comida, no tiene nada, aquí yo me quedo. Si las madres se meten en el hotel, si van a exigir al hotel la mínima, la mínima alimentación para sus hijos, o se le va la luz, 17 horas y vienen con el catre y todo, el niño no puede ir a la escuela mañana porque con calor no puede dormir. Duerme aquí, acuérdate en este sofá. Oye, los empresarios de los Kepinski, van a decir, ¿Kepinski pasa aquí? Y se van a empezar a sentir afectados. Entonces, no quieren mirar nuestra miseria, pues vamos a llevarle nuestra miseria a sus hoteles y vamos a hacer que tenga, por moral, que ver la miseria que vive el pueblo cubano. Por eso es que yo hablo de avergonzarlos. En buena onda, no es en onda de echarnos enemigos, por el contrario, necesitamos alianzas. Pero si tú no quieres ver el daño que tú me causas, con tu complicidad, entonces yo te voy a llevar el daño hasta el hotel. Porque la dictadura se ha dedicado a esconder esa miseria para que esos inversionistas se sientan seguros. Vamos a hacerlo, probémoslo. Y usted verá cómo el gobierno suizo, cuando se le metan 30 madres, el gobierno suizo va a decir al empresario ¿qué es lo que está pasando allí? Porque además, si dentro de un hotel suizo entra la policía, le cae a golpe y se permite, ya el gobierno suizo tiene una responsabilidad.